Muchas gracias por continuar con nosotros, señores. Estamos en vivo con el comisionado de transporte, Idanis Rodríguez. Tiene varias actividades. Bienvenido una vez más nuestro Idanis Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Araceli, y esa gran audiencia que siempre te acompaña. Gracias, Idanis. Bueno, para nosotros es un honor estar aquí haciendo este corte de cinta, inaugurando lo que es la inversión de 4.2 millones de dólares, que lo dejé antes de salir de Concejal. Hoy le decimos a nuestros niños, a nuestra familia, que este parque ya está abierto, que pueden venir a disfrutarlo. Sabemos que cuando entremos de nuevo en la primavera, todavía en el verano van a poder usarlo mucho más. Pero lo que hicimos fue de nuevo darle la dignidad y el respeto a nuestra gente trabajadora, que salen tempranito a trabajar, que están taxiando, que están en factoría, que están en un salón, que están vendiendo en la calle. De que ellos también sepan de que estamos invirtiendo para que ellos y sus hijos tengan parque decente y con los recursos necesarios para ellos disfrutarlo. ¿Cómo ha sido la inversión? Pero también, ¿cómo será la seguridad? Porque sabemos que Nueva York, aunque se esté trabajando desde la ciudad para garantizar una buena seguridad, nos gustaría como madre, ¿cómo será en ese parque para que los niños puedan ir a visitar? Con sus padres, claro está. Bueno, nosotros podemos decir que el norte de Manhattan, lo que tiene que ver con los parques, en la división principal, son parques que son seguros. Tenemos personal que trabajan de la agencia de parques, ellos son los responsables. Tienen los policías, llaman los PEC officers, que también patrullan con frecuencia. Tenemos también la policía local del presidio 34, que también pasan por el área. Yo creo que este es un parque que hasta ahora, y le pedimos a Dios que nos siga dando esa protección, podemos decir que ha sido un parque seguro para sus familias y para sus niños. Una próxima actividad, y Danis, y ya para concluir, porque es así rapidito, ustedes tienen hoy que también esos dominicanos que nos sintonizan a esta hora necesitan saber. Eligio Jaques, del embajador José también, de la ONU, pero también del cónsul de México, también tenemos el encargado comercial del cónsul de España y de otros más, donde nosotros hoy vamos a anunciar que estamos restaurando todos los escudos de los 35 países de América Latina y del Caribe, que se habían caído mucho desde la calle 50 hacia abajo. Nosotros hoy lo vamos a estar inaugurando, comenzando con la fase primera, de la 42 a la 59, y con eso nosotros también lo que vamos llegando al final de la celebración del Mel de Heredencia Latina, haciendo hoy el anuncio de que en la Ciudad de Nueva York estaremos reconociendo las contribuciones de los latinos, restaurando los medallones, los escudos de nuestros países que se habían caído y que se habían pedido por muchos años que se restauraran, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de tomar la decisión de restaurarlo todos. Pues muchas gracias por la participación. Recuerden que estamos en vivo para TV Quisqueya y estamos muy agradecidos, no solamente de que participe con nosotros, sino de todo lo que está haciendo por nuestra comunidad en general. Gracias, Araceli, lo hacemos porque ustedes, nuestra gente, se merecen eso, que nosotros, de que ahora que estemos, hagamos función con la dignidad que ustedes se merecen. Cuando me levanto todos los días, voy a trabajar sabiendo de que en mi sombra está la representación de todos nosotros, que somos personas alegres, pero también muy trabajadoras. Muchas gracias a nuestro comisionado. Un placer, Idani. Gracias. Bueno, señores, fue la participación de Idani Rodríguez. Nosotros vamos a continuar con más en América al Día. Vamos a continuar con más en América.